¿Qué tal muchachos? Vamos a hablar hoy sobre la importancia de una idea sembrada en el subconsciente. Estas ideas pueden ser positivas o negativas. Podemos empezar a revisar en nuestra historia, en nuestro pasado, en nuestra niñez, que muchas personas sembraron semillas en nuestro subconsciente, sembraron una idea. Y esa idea fue creciendo, fue creciendo hasta hoy en día convertirse en un árbol. Esa idea puede ser positiva o puede ser negativa, como te decía. Te voy a contar un ejemplo. A mí desde pequeño me gustó el fútbol. Soy futbolista, juego fútbol. Y desde pequeño yo mismo me sembré esa idea de que quería ser futbolista. Pero empecé a jugar, empecé a practicar y como uno no sabe, apenas está aprendiendo, obviamente uno es malo. Mis compañeros, mis amigos, mi familia empezaron a sembrarme una idea en mí, a decirme que yo era malo. Y esa idea yo me la creí. Esa idea yo la adopté como mía. Y esa idea me afectó durante toda la vida en el desarrollo de ser futbolista. Así que hace aproximadamente dos, tres años que empecé a aprender sobre este tema, empecé a sacarme esa idea, que me estaba carcomiendo, empecé a sacármela de mi mente. Y incluso esa idea hasta hace poco me afectó demasiado. Yo tengo un compañero con el cual siempre jugué y él me decía, ¿por qué cuando jugas con nosotros jugas mal y cuando jugas con otras personas jugas bien? Y es por eso, ¿por qué esa idea todavía la tengo? Porque ellos me veían a mí como un jugador malo y yo me sentía malo. Esa idea me afectó tanto a llevarme a ese punto de que siempre que lo hacía con ellos, siempre que jugaba con ellos, yo jugaba mal. Y estas ideas, estas semillas que se siembran en su consciente, si uno no las elimina, lo van a afectar durante toda la vida. Ideas como, por ejemplo, que tú eres feo, que tú eres bruto, que tú eres malo, o ideas positivas, que llevan a sobreestimarte. Entonces, por ejemplo, que tú eres muy inteligente y resulta que no, que te fue bien una vez y te dijeron o te sembraron esa idea, que tú eres muy inteligente o muy inteligente, pero esa idea te pesa porque crees que no eres capaz de responder a lo que la gente espera de ti. Entonces es importante revisar qué semillas nos sembraron, qué ideas nos sembraron en nuestro subconsciente, o incluso qué ideas nos estamos creyendo nosotros, qué ideas sembramos nosotros. Ideas como que el dinero es malo, como que ser rico es malo porque los ricos son malos, como que el dinero, con el dinero no puedes ayudar a las personas, como que el dinero cambia a las personas y el dinero no cambia a las personas. El dinero lo que hace es que potencializa lo que hay adentro de cada persona. Una persona buena con dinero puede ayudar a muchas personas, una persona mala con dinero puede dañar a muchas personas. Así que tenemos que revisar esas ideas que nos sembraron desde pequeños, esas ideas que nos han ido afectando durante toda nuestra vida, la autoestima, cómo nos vemos nosotros. No es importante cómo nos ven las personas a nosotros, es importante cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, qué es la visión que tenemos de nosotros, qué queremos ser, cómo queremos vernos en un futuro. Y si queremos realmente un cambio, entonces tenemos que empezar a revisar ese subconsciente. Les voy a recomendar una película muy buena para que ustedes entiendan esto. Esa película se llama El Origen. En El Origen ustedes van a entender completamente esa idea que les estoy queriendo dar. Una idea sembrada en el subconsciente puede llevarte a tener una vida exitosa o a tener una vida fracasada, una idea. Así que muchachos, vamos a revisar qué es lo que estamos dando a ingresar a nuestra mente para que nuestra mente envíe al subconsciente y nuestro subconsciente actúe de forma automática en nuestra persona. ¿Sí? Mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale me gusta, ayúdame a compartir y déjame tu comentario. ¡Gracias!